El tema, la verdad que como le conozco la profundidad del caso, el aspecto legal del mismo, pero sin duda que la justicia no tiene edad y la persona que comete un ilícito, independientemente de la edad que tenga, pues debería pagar por ello en virtud como cualquier otro ciudadano normal. Siempre he dicho que la aplicación, tajantemente de lo que es el tecnicismo legal, a veces más que hacer una buena administración de justicia, choca con ella, porque hay cosas que podrían ser legales, pero son ilegítimas y no todo lo legal es justo. Nosotros entendemos que por el asunto de edad fue drástica. La indemnización que él tiene que pagar a Solano, yo encuentro que es demasiado, es excesiva por un simple comentario. Con una disculpa que lo hubiera hecho en su programa, yo considero que era suficiente. Entiendo que es una sentencia que viene a fortalecer lo que es la, ¿cómo se dice? A fortalecer que ninguna persona puede emitir juicios de valores en contra de otras sin tener las pruebas que edifiquen sus denuncias o sus comentarios. Gracias. 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 Gracias.